¿Qué es esa automotriz? Predicción. La parte automotriz va a tener su descalabro o ya lo está teniendo. Porque aunque sea muy fácil sacar un carro a crédito, mantenerlo no lo es. La economía ya está pegando fuertemente y la capacidad de endeudamiento del economía no cada día es menor. Nosotros vivimos al debe. Ganamos 10, gastamos 15. Esa es una realidad. Eso está en nuestro ADN. Eso es muy barraco cambiarlo. Más con la cultura consumista que nos ha consumido. Entonces, pues, hay formas de adquirir las cosas, pero las mismas deudas y la situación económica y la crisis que ya se traía y más con la del bicho, pues, peor. Entonces, miramos, este año va a seguir la crisis, va a ser fuerte este año. Ya el otro año, 2022, se empieza a coger un poquito más de fuerza. Entonces, pues, es algo que también afecta a los mercados y afecta a la economía. En Colombia el sector automotriz busca adaptarse para enfrentar la crisis por el bicho. Entonces, ahí hay un análisis sobre la situación. El espectador.com, 11 de abril del 2020. El impacto en la industria automotriz en la economía colombiana. Entonces, esa es metalmecánica.com, marzo del 2020. El... E... Y... Y... y